¡Lanatel! ¡Nitna Shakna! ¡Amnunu! ¡Amnunu! ¡Niabhamanay! ¡Fuera de hoy! ¡Buenos días a todos los compañeros! ¡Buenos días a todos! ¡Sinna María Alada! ¡Sinna María Alada! ¡Sinna María Alada! ¡Sinna María Alada! Se encuentra en el municipio de Puebla, en el estado de Puebla, a una altura sobre el nivel del mar de 256.000 kilómetros. Su lengua se llama Nahuatl, a pesar de que hay muy pocos habitantes que la siguen conservando. El barrio de Santa María de la Alta, Santa Rosa, San Francisco, Santa Teresa, San Mateo. Y posiblemente se crea un nuevo barrio a causa de que el instrumento de la población ha sido muy estallado, llamado Lodavides. Esto quiere decir que esta es la capilla del barrio de Santa Rosa, cerca de ahí vivimos nosotros. Gracias. 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 Gracias.